La verdad es que estoy anonadado, anonadado de cada una de estas poetizas que están aquí y es para mí, para nosotros, un honor que usted nos haya invitado a este humilde programa. ¿Usted? Sí, usted, usted, muchas gracias. No me digas, ¿eh? Tratame de che, tratame de vos, pero no es usted. No, 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 Sí, dale, dale. Después de este mensaje, por favor. La verdad que como todas mis compañeras poetizas, yo también he escrito con un pedazo de mi vida las poesías profundas que han brotado de una noche de luna llena. Nada más romántico. Como les decía, no soy de aquí, no soy de allá, pero ella, ella fue la musa inspiradora que llegó a escribir el poema número 440, 443, 444. Para todos ustedes. Gracias. Totales. ¡Ay, ay, ay, Raquel! Bueno, yo les cuento que cuando estudié este poema tenía un poco de timidez y yo decidí ir a un bar a una esquina con unos amigos y entre todos ellos y entre todos ellos me incentivaron y ahí continuó, ahí continuó, ahí continuó, ahí continuó. Dice... ¿Antonio? 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 ¡Ay, ay, Raquel! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mini! ¡Vení con el muchacho! ¡Yo te voy a saludar! ¡Yo te voy a saludar! ¡Un día sin risa es un día perfecto! ¡A reír! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Los son los ... para que las dicen! ¡Yo no sé si ustedes se habrán reído, pero nosotras ... ¡Ya pasamos la estrella! ¡Bravo! ¡Bravo!